Buenos días, mi nombre es Mariana Campo y quiero enviarle un gran saludo a la señora Gloria y al señor Villar del reality show, ser colombiano es ser bacano. Ahora les voy a cantar una canción de navidad que es de Céline Dion, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que estar felices! ¡Ya casi llega la navidad!